Dejen esos perros que sigan ladrando, eso es señal de que llegó el nombre Juan. Dejen esos perros que sigan ladrando. José Castillo. Dejen esos perros que sigan ladrando, que sigan ladrando, que sigan ladrando, que sigan ladrando. Dejen esos perros que sigan ladrando, que sigan ladrando, que sigan ladrando, que sigan ladrando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.